Hola, 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 soy JaycoHP, como sabrán, yo soy JaycoHP, podrá haber gente que se hace pasar por mí, pero nunca van a hacer una transmisión como JaycoHP, ¿por qué motivo? Porque son Facebook falsos, usted no se deje creer si alguien le manda un Facebook falso, porque esos compadres nada más andan levantándose Facebook falso, yo soy Jayco, yo le dije, mis huevos, ¿cómo frego va a ser un Jayco si yo soy Jayco? JaycoHP, haz un envío y no quieren ser envío porque saben que no son JaycoHP, yo soy el verdadero JaycoHP, usted no se deje creer, no se deje engañar con los usurpadores del JaycoHP, que hay muchos que se hacen pasar por mí, puro cuento, vamos a mostrar este cuarto, y nada, estoy retando este cuarto, me lo desocuparon, está sucio, ahorita lo voy a pintar, sé que me tengo pintura, antes que critiquen, sé que yo sé que la pared está sucia, lo voy a pintar este color, lo voy a pintar este color, chequen bien, vamos a cerrar la puerta para que vean cómo está, lo voy a entregar recién pintado, chequen, ya tengo la cubeta de pintura, este cuarto me lo rentaron dos años, así como, hay pocos dos años, dos años este cuarto, tiene su puerta, aquí le ponen tu seguro para que no se metan a violarte ni nada, seguro, cheque el cuarto, lo voy a entregar pintado, tiene baño adentro, tiene su refrigerador nuevo, chequen bien, en dos mil quinientos, refrigerador nuevecito, pa de paquete, a cliente lo que pide lo mejor, na, es nuevo, chequen bien, na, tiene su de estas nuevo, este refi me costó doce mil pesos, chequen bien, doce mil marca Mave, y pido depósito, porque si me descomponen una refi nuevecito, ya valió chorizo, chequen bien, refi nueve, refrigerador nuevo, marca Mave, Mave, de paquete, chicos, su parrilla, su tanque de gas nuevo, aquí sale agua, chequen bien, acá tiene su baño, el baño lo voy a pintar, apenas me lo entregaron, chico, me lo entregaron, tiene su taza, le picas aquí, lógicamente, taza moderna, tipo, tipo así, tipo redonda, taza nueva redonda en dos mil quinientos, te lo van a ganar, yo sé lo que te digo, por eso lo estoy publicando, y lo voy a pintar, tiene su aire, voy a pintarlo este color, torna, lo voy a entregar pintado, chicos, si alguien lo quiere, hoy es el momento, de apartarlo, o venir para acá, lo pinto hoy, y ya mañana lo ando entregando, mañana lunes, está en la avenida del niño, y solidaridad, chequen bien, ahí se ve la avenida del niño, la gasolinera, quedó San Miguel, está de este lado, estamos en el segundo piso, chequen bien chicos, estamos en la parte de acá atrás, de la espalda, voy a enjarrar toda la pared esa, para que quede mamalona, voy a hacer tutoriales, Diego HP, moviendo a México, todo se puede chicos, nunca digan, no puedo, no puedo, Diego, es muy difícil, es muy difícil, Diego, estoy bien puñetil, nunca te autoestimes puñetas, que tú no seas puñetas, hijo, tú nomás aprendes tutoriales, Diego HP, y conmigo vas a aprender de todo un poco, no sé por qué, pero hay mucha gente que no quiere aprender tutoriales, yo este, en todo ese cuarto yo lo levanté, nadie se me desocupó este, tiene refrigerador nuevo, marca Mave, el rentero que se acaba aquí, me rentó dos años, en dos mil quinientos, imagina, dos mil quinientos, en diez meses, saqué veinticinco mil, en un año saqué treinta mil pesos, treinta mil en dos años, saqué sesenta mil pesos de este cuarto, yo me mantengo de esto, dice la gente, Diego, como le hace, Diego, me ahorro la mano de obra, compadre, quieres aprenderte mano de obra, ahorrate todo esto, me ahorré todo esto, no te miento, me he ahorrado un millón de pesos, un millón me he estado ahorrando, y voy a apuntar a todo lo que compartieron en este vivo, voy a ir por el cuaderno para apuntarlos, se trató de mostrar ese cuarto, a salud de todos ustedes, voy por el cuaderno para apuntarlos, voy para la parte de abajo, chequen aquí, aquí le abres, se abre la puerta, lógicamente, si le abres, la puerta se abre, para lo que no sabían, ¿qué pasa si abre la puerta, pues se va a abrir? Bueno, chequen, es el cuarto, lo muestro, ahorita lo voy a apuntar, es de dos mil quinientos, tiene baño, lo voy a entregar pintado chicos, dos mil quinientos y la gente que está aquí se le hizo barato, para que me hagan rentado dos años, chequen, mira, pintura, ya, ahí, ahí, vamos a pintarlo a este color, va a quedar hermoso, chula, el cuarto que va a quedar, aquí es la parte de afuera, aquí ando limpiando, ando limpiando, aquí tengo los lavados, para que laven lo que es los famosos chunines, cuando tú quieras lavar a mano, aquí puedes, la verdad, hay agua a presión, chequen bien, está en la avenida y solidaridad, aquí está con ganas, está chido aquí, a ver, no hay nadie aquí, en el baño, creo que se aturó la puerta, chequen bien, aquí está un baño, claro, tú tienes baño propio, ese cuarto tiene baño propio, todo lo demás tiene baño propio en la parte de afuera, ese es el único que tiene baño adentro, deberían de aprovechar, ya que ese tiene su baño adentro, tiene su aire acondicionado, y tiene para que laven los plavos acá adentro, tiene su estufa, y lo mejor que tiene su baño adentro chicos, tiene baño adentro y su regaera acá adentro, y sale mucha agua, chequen bien, lo entrego limpio, lo voy a pintar, la pared la voy a pintar chicos, sale mucha agua, el cuarto lo voy a pintar chicos, lo voy a pintar y lo entrego pintado, aquí está la pintura, lo voy a pintar en $2,500 pesos, voy por el cuaderno para apuntar a la raza que estuvieron compartiendo, voy a apuntarlo para que se ganen dinero, bueno ya mostré cuarto, y este también lo voy a rentar, este lo voy a rentar en $1,500, $1,500 así como está, tiene refrigerador, cambio individual, y tiene su parrilla eléctrica, parrilla eléctrica en $2,500, bueno este es $1,500, $1,500 este, es un cuarto pequeño pero está cómodo, incluyen servicios, agua, luz, internet y aire acondicionado, voy por el cuaderno para apuntarlo, donde el cuaderno, que es el cuaderno, ya vi el cuaderno, ya vi el cuaderno, aquí en la punta, 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 digan yo, yo, Diego apúntame, Diego, apúntame en ese cuaderno que llevas ahí para ganar mi dinero, se van a ganar dinero, para la gente que no conocen el dinero, les voy a mostrar el dinero, para que se animen, sí, yo me animo, ¿quién se quiere ganar uno de estos? ¿quién quiere dinero? ¿quién quiere dinero? solamente comparte ese transmisión, te vas a ganar dinero, si o no, Raúl, yo regalo dinero, si Raúl, si es cierto, Diego regala dinero, vamos a apuntarlos aquí, vamos a dejar aquí para que se animen el billete como el logotipo, vamos a apuntar a Flor Rubalcaba, Flor, Ru, Val, 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 aquí me equivoqué, es una B de burro, ahí está, ya apunté a Flor Rubalcaba, Ben, Tan, Cur, a ver, Ben, Tan, espero y ganas Ben, Tan, Cur, ya está apuntada varias veces, Génesis, Maril, que, 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 Génesis, esta también se trató del cuarto que se me desocupó, Génesis, Maril, Quesada, ya te apunté, Quesada, Forbentacuy está, recuerden que van a ganar dinero, para los que no conocen el dinero, esto se llama dinero, hay de 100, hay de todo tipo de dinero, tengo de todo tipo de 100 dólares, de 20 dólares, de 10 dólares, tengo billetes de más, recuerden esto, todo lo que estén compartiendo, los voy a apuntar, esa transmisión se está tratando de este, de este cuarto, de este cuarto, de este cuarto, yo lo hice chicos, los estoy estimulando que se ahorran la mano de obra, como te puedes ahorrar la mano de obra, aprendiendo de todos los oficios, no te miento, me he ahorrado un millón de pesos, un millón de pesos, Raúl Martínez, me he ahorrado un millón de pesos, haciendo los departamentos, el chavalón de Raúl Martínez, me conoció morrillo, me conoció, cuando esta casa, nomás tenía tres cuartos, en el segundo piso, si no Raúl, y ahorita ya le agregué, tres cuartos más, cuatro cuartos más, y le agregué en la parte de arriba, todo el tercer piso, va a decir Raúl, si es cierto, a mí me consta, que J. Coachapé, anda solo, haciendo sus cuartos, solo, sin ayuda de nadie, la casa de Palmares, también la hice yo, solo, sin ayuda de nadie, la cosa es motivar a la gente, no te gustaría ahorrarte millones y millones de pesos, solamente aprende de todos los oficios, ya está, me dijeron que lo voy a llevar a la HB, de la Laura Villase, aquí cerquita, pide que le pongan cubrebocas al niño, porque lo van a llevar a la HB, ahorita voy para allá, chécame bien chicos, no, pero no, no sé si es tarde, vayas a la HB, quien compartió para apuntarlo, voy a apuntar para que se gane el famoso dinero de la abundancia, eso es dinero de la abundancia, ven, aquí dice, dice, si me consta Jacob, Raúl vio, vio como estaba la casa chiquita esta, estaba muy chiquita, y me costó, me chingé, me chingé, me chingé, me chingé bastante, bastante, a pesar de las críticas que me dijeron que estaba en la casa chueca, les callé el hocico de las personas, que decía, esta chueca, ahora está derecha, echando a perderse, aprende, dice una Raúl, Dulce, Rodríguez, Dulce, ya creo Dulce, Rodríguez, ya taponté Dulce, Rodríguez, ahí está Raúl del testigo, una persona que me conoce, morrillo, y vio que yo levanté esto, de hecho Raúl vio que, ese cuarto al lado, aquí que vemos al lado, Raúl se acuerda que era de mi carnal, cuando mi carnal iba aquí, y aquí estaba, aquí era patio, mira, lo convertí en un hermoso cuarto bonito, un cuarto hermoso, donde se respira la famosa tranquilidad, y lo voy a entregar, ya te apunté Dulce, Rodríguez, lo voy a entregar pintado, en dos mil quinientos, tiene refrigerador Mave nuevo, ¿cómo, cómo saber que es nuevo, tiene la etiqueta, mueve, sí, tiene, lo estoy nuevo, es nuevo este refi, me costó dos mil, Raúl, y estoy entregando lo nuevo, con refrigerador nuevo, ¿te imaginas? yo digo que voy a pedir dos mil quinientos de depósitos, dos mil quinientos de renta, y dos mil quinientos de depósitos, por si de repente un inquilino, me descompone el rey, porque hay muchos inquilinos, que me posee la maldad, deja la puerta, si me deja la puerta así abierta compadre, me lo vas a fregar, me lo vas a chingar, ¿qué es lo que va a pasar? que me vas a seguir debiendo de renta, un refrigerador, es para que lo abras, y no lo tengas así, si tú lo tienes así, se va a descomponer, no descomponen los refrigeradores, les pido depósito, nuevo de paquete, nuevo, de perrío, mantén las cosas buenas chicos, tampoco sean mamones, de que me entreguen todo feo, Marley Montelongo, Marley Montelongo, Marley Montelongo, Marley Montelongo, Marley Montelongo, ¿tienes más cuartos para avisar a alguien? si, tengo este, tengo uno pequeño, y se me va a desocupar otro de, otro de dos quinientos, en la parte de arriba, mira, este, como les dije, es de dos mil quinientos, este, este de mil quinientos, pero este ahorita, se me hace que no lo voy a rentar, quiero quitar las paredes de madera, y lo voy a hacer de material, ahorita ando aquí, siguen construyendo, pero si alguien lo quiere, a mí, a mí rentamelo, así, y como me duro un cuarto de mil quinientos, ahí está este, dile a tu abuela, que te voy a llevar el chibi de Lauro, y ya, el chibi, está cerquita, chequen bien, este incluye, servicios, agua, luz, internet, en mil quinientos, de hecho, este ya llevo cuatro años, rentándolo en mil quinientos, y la gente me lo da, porque hay motivo, porque saben que está baratón, incluyendo servicios, aquí voy a echar una placa, yo solo, aquí voy a, aquí ando en frígana, voy a levantar más bloques aquí, voy a levantar bloques, porque este es el patio, el patio de la abundancia, para que pasen todos, en la parte de arriba, se me va a desocupar uno de, de dos mil quinientos, el de arriba, es de dos mil quinientos, déjenos apuntos, que es una grabación corta, 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 que ya voy a cortar, porque tengo que dejar a mi niño, a, a, para allá, a ver, Nelson García, Nelson, García, ya apunta Nelson García, quien me quiere acompañar, voy a salir de la ciudad, el martes, quien me acompaña el martes, necesito, alguien que me ayude, a tomar videos, voy a ir a la montaña de Victoria, para escalarla, quien me quiere ayudar, Vázquez, Hernández, gastos pagados, Vázquez, Hernández, yo me voy el martes, si alguien me quiere acompañar, puede decir, yo, mi viejo a mi no me regaña, mi viejo me deja ir, bueno, o quien me quiere acompañar, gastos pagados, lo llevo y lo traigo, vamos a ir tres días, y nos regresamos, Verónica, Verónica, Guille, ya apunté Verónica, Guille, si yo he visto, como empezaste el trabajo, dice Raúl, Alondra, Covarrubias, Covarrubias, ya está Alondra, Covarrubias, Lisset Guevara, Mendoza, ya está Mendoza, ya está Zazudia, bueno, dejen guardar dinero, porque voy a ir a dejar a mi niño, a HIV de la, de la avenida, a hacer esta, espérenme bien, ahorita los apunto, dejen guardar dinero, porque necesito dejar a mi niño, hoy me toca ir a dejar, lo voy a ir a dejar, ya lo tuve viernes, sábado y domingo, déjenos apuntos chicos, de volada, para, para avanzar, que no voy a hacer nada, tengo que pintar este cuarto, lo voy a entregar pintado chicos, lo voy a entregar pintado, Juan, Jera, Jera, Gat, sí, Alexis Medina, Alexis, Medina, ya está Alexis Medina, Amis Andobar, Amis, ya está Amis Andobar, Armando, Meillado, Meillado, González, ya está González, ya está Juan Ajera, ya te apunté, ya está, acuérdenme, acuérdenme que todo lo que están compartiendo, aparece el logotipo, voy a ir a dejar al niño, voy a ir a mi cuaderno, para seguirlos apuntando, chequen bien, el refi es nuevo chicos, chequen bien, lo rentan 2.500, y de hecho me lo acaban de desocupar, este cuarto, si como lo ves, me lo rentaron en 2.500 por dos años, 2.500 por dos años, tiene su refrigerador nuevo, lo rentan en 2.500, pido 2.500 depósitos, cuenta con su refrigerador nuevo, su estufita, su tanque de gas, su cama, lo más indispensable, lo que es el aire acondicionado, este lo voy a forrar, para que quede bonito, para que aquí cuelgue tu ropita, aquí y acá, aquí lo pueden poner a tipo cajonera, de hecho aquí está la cajonera, y así como se ve, lo entrego pintado chicos, pintado, chequen bien, y tiene su baño adentro, chequen bien, tiene su baño, la gente que me lo rentó, me lo rentaron por dos años, y se le hizo barato, para que me lo hagan rentado dos años, y no pasa barato chicos, está bien barato, aquí hay baños afuera, porque hay muchos cuartos, que no tienen baño, como este, este cuarto de casa no tiene baño, el de acá no tiene baño, está en la parte de afuera, pero son propios chicos, son baños propios, ese ya lo renté, este y le ando todo, así como lo ves, ya lo renté, ese ya está rentado, está rentado, voy a dejar a mi niño, de una vez, y le voy a hablar, ahorita los apunto, ya vámonos, que lo dejen en el chivir, aquí en la urbilla, cuento con lavahoras, chequen bien, si alguien quiere lavar, le cobro 50 pesitos, 50 pesitos la lavada, y 50 pesitos la secada, cuento con cámara de seguridad, vigilada 24 horas, cámara de seguridad por acá, ah voy a abrir un bazar, voy a abrir un bazar el jueves, este jueves voy a abrir un bazar chicos, voy a abrir un bazar de muebles, ya con lo que yo recolecte, voy a, me llevo cuaderno, los voy a apuntar, recuerden que tienen que, tienen que compartir chicos, tienen que compartir, a su acude, puso una carita frisa, pero recuerden que tienen que compartir, tiene que aparecer el avatar, si no aparece el avatar, no los puedo apuntar, porque la gente se va a enojar, si ese no compartió, como Isabel, ya compartió, Isabel, Sa, ya está Isabel Zamora, tienen que compartir en modo público chicos, para que les aparece el avatar, y dale like a mi página, ya está Noriega, Heidi, Heidi, A, G, B, Carla María, voy a dejar el cuaderno, aquí chicos, ahorita los apunto, ya voy a manejar, si me permiten manejar, si no, se me va a hacer tarde, y me van a regañar, porque no voy a dejar al niño, vamos a apuntar a Kendra Martínez, es la última que voy a apuntar ahorita, ahorita vuelvo a apuntar, a ver que entra, Kendra Martínez, voy a ir a dejar a mi niño, ahí está, ahorita los apunto chicos, vamos a dejar a mi niño, lo voy a ir a dejar, se está cortando, que voy a perder el wifi de casa, a ver, ya, es que me salí de la casa, y ya agarró los datos, se reactivó con los datos, aquí va mi niño, bolis, ahí va el bolis, no, al bolis, lo voy a entregar al bolis, ahí en el chivir, al lado rubillado, recuerden, ese cuarto que mostré, es de 2500, incluyen servicio, refrigerador nuevo, ahorita los apunto ya dirá, porque voy manejando, chequen bien, voy manejando aquí, voy a dejar a mi niño, porque si no me van a regañar, una buena regañada, de la que no te vas a parar, ni por tres días, porque se te, se te hizo tarde, dejar a tu niño, si está divorciado, o divorciada, procuren entregar a sus hijos a tiempo, porque si no los entregan al tiempo, se van, se va a enojar la señora, se va a enojar el señor, que porque no estás respetando la regla de convivencia, respeten la regla de convivencia chicos, respeten la regla, cuando te prestan a tu hijo, procuren entregarlo a tiempo, así como marca la ley, si no, se van a enojar, y ya no te lo van a prestar, cosa que me pasa a mi, pásale wey, a bien despacio, cuando uno quiere que vaya recio, van despacio, cuando quiero que vayan despacio, van recio, quien entiende a la gente, de Matamoros, Matamoros, Amolipas, hoy me la voy a pasar, pintando todo el cuarto, para entregar el cuarto recién pintado, ustedes ya vieron, que tengo que entregar el cuarto, pero si es cierto, llego y tenía que pintar el cuarto, porque está un poco feyón, se los entrego pintado, para mañana rentarlo, quien quiera el cuarto, pueden venir para acá, donde llegó, es en la avenida Línea Solidaridad, dice Luis, es la avenida Línea Solidaridad, donde tengo el cuarto, donde tengo el cuarto en renta, incluyen servicios, tienen refrigerador nuevo, marca Mave, valorado en 12 mil pesos, nuevecito de paquete, pido 2 mil 500 de renta, 2 mil 500 de depósito, un total de 2 mil 500, de 5 mil, muy que carro bofo, ese carro bofo, chequen bien, me cerró el paso este, reporto un Malibus sin placas, anda un Malibus sin placas, que me cerró el paso, este güey me cerró el paso, chequen bien, Malibus sin placas, ustedes vieron que me cerró el paso, oye, ya te apunto Jesús, espérame, voy manejando, voy manejando, y no puedo apuntar, cuando voy manejando, el chincherro, que feo caso, ahorita los apunto, ahorita los apuntos, son y amotas, ella terminó, de estar tratando de cuarto, chequen la transmisión completa, y chequen cuál es el cuarto, que estoy rentando, se me desocuparon tres, el que mostré, que tiene baño adentro, el de mil 500, y se me va a desocupar, uno del tercer piso, que tiene un cuarto, y aparte tiene otro, o sea, tiene su barrita, a ver, lo voy a apuntar aquí, chincherro, ahorita los apunto, dejen el avance, no lo voy a acabar, voy manejando chicos, no puedo mirar mucho, en los mensajes chincherro, aquí hay que ponerme, bus y caperudos, si no me van a chocar aquí, quieras son ya chincherro, falta un minuto, para las 12 hijo, me dijeron que tengo que entregar, las 12 en punto ahí, chincherro, dice acabase la parecilla, acabé la pared, ahora me hace falta poner bloques, me hace falta poner los famosos bloques, pero voy a pintar, voy a pintar el cuarto, le voy a dar prioridad, voy al cuarto, porque ya de ahí, me van a dar dinero, por eso lo tengo que rentar, pero antes de rentarlo, recuerden que lo tengo que pintar, si alguien quiere venir, a la avenida del niño, hoy, hoy, a checar el cuarto, puede ir a checarlo, y ya mañana te lo entrego, totalmente pintado, ahorita te apunto, Erika Zúñiga, compartan lo del cuarto, ya que con ese dinero, que yo saco, voy a hacer mi oficina, voy a hacer mi oficina, para que ustedes vean, Jacob va a tener oficina, para que me vengan a visitar, los días que ustedes quieran, claro, me tienes que avisar, ¿puedo ir a visitar tu oficina? claro, me puedes visitar mi oficina, te recibo con los grados abiertos, así como se debe recibir, a los fans y seguidores, y a la gente, si me permiten, déjenme voy la vuelta aquí, para llegar a Soriana, a la Auro Villar, acá a Soriana, he hecho, vi a la Auro Villar, hacer entrega de mi niño, chinchero, me digo carro bofo, viene reche el wey, este wey viene reche, me voy para que nada, puso direccional yo, y ni siquiera me respetan, tengo direccional puesto, y este wey, lo acaba de poner el wey, cínico desvergonzado, se pasó de lanza, viste, no llevaba direccional, y lo pone aquí luego, luego que ya va a dar la vuelta, el imbécil idiota, se pasó de lanza, cayó gordo, ese wey que va a llenar carrito negro, es un yeta, se metió a la brava, y puso direccional, ya cuando iba a dar la vuelta el wey, yo iba a ir direccional puesto desde, hace como 3, 4 cuadras, y le valió valemadrismo, por eso, por eso pasan accidentes, ahorita los apunto chicos, no se me desesperen, tengan paciencia y confianza, más que nada, vienen por arriba del puente, para ir a HIV, yo puse direccional, ya lo cerré, ahora sí, puente, puente Labro Villar, esperen, voy manejando, si checo los mensajes, voy a chocar, y provocar un accidente, se llamaba el J Cochapeo, por eso no me hagan mucha plática, mientras platiquen entre ustedes, platiquen entre ustedes, mientras llego a HIV, ya voy a llegar a HIV, los voy a apuntar, llegando a HIV chicos, los voy a apuntar, pero para eso necesito, primero llegar a HIV, para apuntarlos, si no como los voy a apuntar, está aquí, está aquí, díganle a Venta López, enseñen la transmisión, díganle a Venta López, que cheque la transmisión, porque se acabe de conectar él, díganle a Venta López, que cheque la transmisión, desde el principio, ahí salí mostrando el cuarto, díganle a Venta López, que cheque la transmisión completa, desde el principio, porque ahí viene el cuarto, enseñé esos cuartos, díganle a Venta López, que cheque la transmisión, que cheque la transmisión, Dale Si, si, vente a López, checa la transmisión De Diego H.P., él puso Él puso el IBE aquí, aquí viene el cuarto Aquí viene el cuarto Aquí rentan departamentos en 8 mil pesos Barato, 8 mil pesos, incluyen servicios Una modelada, 8 mil pesos, está barato Paso dato En todo el tercer piso rentan departamentos De dos cuartos en 8 mil pesos 8 mil pesos están regalados, 8 mil pesos Para lo que se le hace barato, 8 mil Ah, está barato, Diego, 8 mil, voy a rentar uno de eso 8 mil pesos, paso dato, 8 mil pesitos El que yo rento, lo renta en 2.500 Ya que estoy buscando una casa de dos recámaras Chinchero, tenía la de 10 mil pesos La de Palmares, pero ya renté la casa de 10 mil pesos De tres recámaras, alberca, chimenea De lujo, San Mortar, en Palmares Pero ya la renté en 10 mil, chinchero Ahí será para la otra Que te la rente en 10 mil pesitos Incluyen servicios Ya voy a archivir Si, digan que cheque el principio Cheque el principio Ahí enseñé lo que es el cuarto Y lo voy a entregar pintado 2.500, incluyen servicio Y tiene refrigerador nuevo de paquete Ustedes vieron que tiene un refrigerador nuevo Metálico de paquete Y lo más importante Un refrigerador para que metas toda tu comida Y tu comida no se te echa a parrer Yo siempre preocupándome por mis inquilinos A ver, hijo ¿Dónde crees que esté él? ¿Dónde crees que esté él? ¿Por acá? Ah, ya lo vi ¿Es el carruel o no, bolis? Aquí está, vengan Ah, no, aquí es el carruel Es el carruel, verán Pero no está ¿Sí o no? No sé, sí ¿Sí ve que sí es? Paga eso, bolis ¿Sí lo conoce o no? No, mira, tiene una letra ahí Tiene el número 5 Yo sé que tiene como un transformer Atrás de la checa No, pero mira, tiene el número 5 Al atrás tiene un transformer ¿Sí es o no, bolis? ¿Es un Nissan Mars? ¿Ese es o no es? No sé Checa bien, tiene el transformer, hijo Tiene un transformer atrás ¿Ese dice? ¿Ele va al americano? Sí Ahí dice, americano Checa bien Déjame ir para atrás Checa bien ¿Ese carro es? Nah ¿Es mexicano o no es mexicano? ¿O es americano? Porque ese es un Nissan Mars Ah, déjale lo que es aquí A apuntar Pero baja el volumen de su bolis Porque se van a enojar tu mamá Si te venga en el celular Digo que es ese carro Yo nunca puse a decir Si es mexicano o es americano Digo que es ese carro, ¿eh? Llévalo ahí en la entrada Ah, en la entrada Espérame, voy a llevar al chico Al niño en la entrada Llega el celular ya Porque ya te voy a llevar a la entrada Aún está comprando En la entrada Ponlo ahí en el sofá Ahorita lo agarro Espérame, ahorita, chico La madre de mi niño Quiere que lo lleve aquí en la entrada En la entrada Aquí en la entrada Pero no está Déjenme Me voy a parar aquí Y le voy a tomar una foto Para que sepa que ya estoy aquí No, bájala Bájala Espérate Necesito un mamá Para que sepa que ya estoy en la entrada Espérame, chico No me corten No me corten Ahí está Sí, ahí está Luis Ya se fue boli Ya se fue mi hijo Ya se bajó Mi hijo Déjenme No sé, ¿qué quieres bajar tú? ¿O quieres otra parte? Bueno ¿Quiere ir a ver los aire acondicionados? Aquí en la Lili y la bodega ¿Qué? ¿A dónde? En la bodega Lili La que está por el liste Por el liste Sí, sí, por la tienda Ah, sí, por la Canales Sí, ahí está Dice que llevamos más de 100 Voy a ir ¿Cómo se llama Lili? Bodegas Lili, ¿no? No ¿Cómo se llama la bodega Que está en la Canales? En la canal Es como tipo bodeguita de Lili Voy a llevar a mi jefe Pero primero déjen Déjenlos a punto, man Déjenme No, déjenme paro aquí mejor Aquí los apunto Aquí no pasa nada Déjenlos a punto, chicos Espérame Sí, pero ya la gente Se me está desesperando Y necesito apuntarlo Mi mamá dice que no se desesperen Chicos, aquí está mi madre Dicen que no se me desesperen Pero yo necesito apuntarlo Porque ya muchos Se están conectando Y están compartiendo A ver aquí ¿Quién compartió? A Sonia Mota A ver, Sonia Mota Sonia Ya está Sonia Mota Ya te apuntaste No hay Mota Falta Diana Chinchero 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 Los famosos chincheros La abundancia Que me hacen ser chincheros Diana Diana Verenice Luzero Ramírez Flores Lucero Lucero Ramírez Flores Ya está Ramírez Flores Dice Rocío Saludos a tu mami Sí, aquí está mi mamá Uy, no, pues Estás hablando de la pancita Y nada Aparece Wiggy, Wiggy, Wiggy ¿Cómo está la pancita de mi mamá? Ahí está Rocío Ya no le hago Wiggy, Wiggy Porque mi mamá Ya se enojó Ay, me toqué la mano Ay, no me pegué Má, estaba jugando Me pego en la mano Y a ver Rocío López Me pego en la mano Porque le dicen Wiggy, Wiggy Ya estoy jugando Puro waxa Puro waxa Puro waxa Puro waxa A ver Escucha A ver Ahí Ahí me ve Que te dice Wiggy, Wiggy Ada Adalín Y ya Ponte Adalín Club Estando aquí Ocupado Voy a llevar a mi jefa A A A la Canales Porque ahí vienen A la Canales Como si fuera Tipo la bodeguita Venden muchas cosas Yadira González Recuerden Convertida en modo Público Rocío López A poco si Así ya está A ver Rocío López Ya te apunté Rocío López Estás a apuntar Rocío López Si el niño Viene para acá El otro Si así Se les perrió Acá anda el niño A ver Vamos a chicar aquí Sígueme Soy youtuber Influencia Aquí estoy apuntando ¿Ven a chicar ¿Ven a chicar el niño? Nos vemos aquí con el niño Sí Ya sabemos Del niño Lo que se te ofrezca Apúntame Reparto dinero Ayuda a la gente Y qué más hago Estoy apuntando Por si quieres Entra Entra y te ganas 500 Gratis Jacob H.P. Influencia Figura pública Que ayuda a la gente A la comunidad Y al Estado Y a la República Mexicana Con manos de obra gratis Nada Busca más Jacob H.P. ¿Vamos a Jacob? Sí, abonemos bien Espera Una, busca más Cina Luego que se te ofrezca Hago lo mismo Como que ustedes Pero darles cuenta Yo regalo mano Dios Ah, sí, cierto Mujer Jacob Ya no entro a la República Nomás que mi mamá viene A sus tallistas ¿Vamos? ¿Qué pasa? Buen día Ahí están Dije que se acercó Se acercó un estatal Y mi mamá le tiene miedo Los estatales Pánica los estatales Yo no Al contrario Espérame Deja estar cuando aquí Te dijo que no puede estar aquí Está todo Chequen, chequen Chequen chicos Mi mamá Es ni miedosa Se acercó estatales De ahí atrás Estatales Y mi mamá tiene miedo Pero tengo miedo Tengo miedo Dije Ellos son camaradas Ellos me tienen respeto Disculpenme Y aquí estaba el estatal Estaba en la parte de atrás Y se escuparon Ahí están los estatales Se escuparon conmigo ¿Por qué motivo? Porque mi mamá Es miedosa chicos Pues voy para adelante Es que la verdad Es que mi mamá es miedosa Ustedes vieron que a mí A mí nadie me hace nada Porque mi mamá es miedosa Por eso no quiero salir con mi mamá Porque a mí es miedosa Esa es mi amena Miedosa Sí, es que mi mamá es miedosa Ustedes checaron Que se me acercó el estatales Con la pistolota Porque me vieron chupechoso Y mi mamá No estamos haciendo nada Dije Cállate Déjame hablar a mí Por eso mi mamá Tiene miedo Dije Mi mamá no tengan miedo Ustedes vieron que están Estas estales atrás Se acercaron A abrir la ventana Y mi mamá A mí es miedosa Miedosa De esas madres miedosas Mi mamá no sabe Que a mí me respalda la gente Me respalda el gobierno Me respalda el soldado Me respalda la marina Me respalda todo tipo de gente Por eso a Jacob No hay nadie No hace nada Y quien se atreva Se levanta el pueblo Unidos en armas Es lo que va a pasar aquí No es que mi mamá Anda Tiene miedo Es que la verdad Mi mamá es miedosa Chequen Se le ve la cara de miedo Mi mamá Mieda Eso es miedo Déjenme paro aquí Por el Oxxo Porque la verdad Mi mamá Tuvo miedo Vamos a ir a la bodeguita Encima pero como quiera Dije no me hagas Ahorita los apunto Voy a llevar a mi mamá Aquí a la bodega A la famosa bodega Chequen bien Dice aquí Entienda tu mamá Siempre va a estar Si se asustan Se me acercaron Los estatales Y mi mamá Se asustó Chequen bien A mi ninguna estatal Me hace nada Ninguna Al contrario Me dicen jefe Ustedes vieron que me Cuando me para a veces En la marina Me para alguien Que la mía está chupachosa Me dicen Ah Perdón jefe Y me dan la luz verde Voy en carretera Me paran gente Me dicen Ah es Diego Pásale jefe Me dicen jefe Pero mi mamá Es una de las personas Que a veces No la quiero sacar Porque se asusta Bien asustadiza Yo ando solo A las 4 o 5 de la mañana Y nunca tengo miedo Porque nunca nadie Me hace nada Al contrario La gente me respeto Porque ando regalando Manos de obra Y ayudando a la gente Quien va a trabajar Por amor al arte Nadie Si es cierto Diego Nadie va a trabajar Por amor al arte Y ahorita pasó Ese conflicto Porque se sacaron Los estatales Como unas 5 patrullas Ahí se pararon Al lado de mi No les quiso tomar video Porque ahí estaba Mi mamá bien asustada No 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 Vinimos a dejar año Dije mamá Si ya se que vinimos a dejar año Pero como quiera Para que el me conozca Y dijo Ah el es Diego Y ya checo aquí nada mas Fue todo lo que paso Bendiciones para tu mami Y a tu familia Mejor abraza Si La abrazo Pero Mi mamá no le gusta Faría en cámara No me quiere apoyar En ese aspecto Porque tiene miedo Yo le digo a mi mamá Bien si vas a salir conmigo Voy a entrar de presidente Te voy a ver Que sea presidente Nada mas se queda callada No es que A veces no me apoyan En algunos aspectos Y yo me Eso me Me afecta A mi Psicológicamente Mi mamá piensa que no me afecta Pero a mi me afecta Psicológicamente Mi mamá no sabe que a mi Me respalda mucha gente Millones y millones de gente Que me esta respaldando Miles y miles de gente Dije mi mamá El gobierno no me hace nada La gente Les caigo bien A todo tipo de gente Muchísimas Aunque anden jalando A esas gente Les caigo bien Porque hay motivo Porque yo caigo bien A todas las personas Es lo que una madre Nunca va a entender Nunca va a comprender Ahorita lo voy a apuntar Pero aquí esta mi madre No muestro la cara Porque mi mamá tiene pena Chequen Mira aquí esta Nomás Es lo que le digo a mi mamá Bueno los voy a apuntar chicos Jacob me dolieron Los dedos Si A mi también Por lo mismo Jacob anótame Pero recuerden Tiene que compartir En modo público Compartan en modo público Para yo poder apuntar Yaira González Ya estas apuntado Chequen bien Estan apuntados muchos Chequen bien Güerita A ver güerita Deja esta punta caladito Güerita Andrade Ya apunté Güerita Andrade Ya se puso el semáforo Aquí en En verde Si me permiten chicos Por eso es bueno Tomar en vivo ¿Por qué motivo? Para que vieran Que al Jacob HP Si lo respalda Mucha gente Mucha gente Jacob tiene Es muy viral Apenas voy empezando Ya la gente me respeta Como usted eso Si es cierto A Jacob lo está respetando Hasta el gobierno Gente de todo tipo Respeta al Jacob Porque Jacob es único En regalar manos de obra En construcción Llevo años regalando Manos de obra Y así voy a decir Toda mi vida Por eso a la gente Le llama la atención Lo que yo hago Dicen tú vas a llegar A ser figura única Mundial ¿Por qué mundial? Porque nadie te va a regalar Manos de obra Y tú andas malbaratando Tu trabajo Porque tú lo regalas Y es la verdad Regalo el trabajo Y no me duele decirlo Yo regalo mi trabajo Trabajo por amor al arte Graciela Hernández Dice aquí Si mi pueblo me respalda Yo sé que voy a salir Ya la próxima semana En la ciudad Si me para la policía O alguna cosa Mi mamá es miedosa Es lo que no quiero A veces no me gusta salir Con mi mamá Porque a mí es miedosa La mera neta Si yo salgo de la ciudad Me gusta salir solo Pero mi mamá quiere que la lleve La voy a llevar El problema es que si yo la llevo Me para en lo estatal Me para en alguna cosa Me para en alguna ciudad Mi mamá Se le embala sangre Ven que andan asaltando Un hombre con pistola Están asaltando No pasa nada Déjalo que asalten ellos Mientras yo tenga labia Para decir Yo soy Diego H.P Regalo manos de obra Ningún asaltante Va a hacer algo En contra de mí ¿Por qué motivo? Porque no hago nada De hecho ya me ha tocado Con mi mamá Andan asaltando carros Yo voy como si nada Manejando ¿Qué onda papá? ¿Dónde vas? Ah voy aquí para tal parte ¿A qué te dedicas? Oh trabajo por amor al arte Aquí está mi tarjeta Diego H.P Moviendo a México ¿A poco regalas manos de obra? Dije si regalo manos de obra Si tú tienes tu abuelita Alguna cosa Tu casita Te pongo los bloques Y no te cobras poco Siapa ¿Sí? Dije no te gustaría Trabajar conmigo No Yo del gapo Dijo Dice el compa Que andan asaltando Yo del gapo no trabajo Pero suerte para ti Y me dejaron pasar O sea ¿Qué onda con eso? Yo digo que la gente Al paso que voy Voy a ganarme muy rápido A la República Mexicana Pues ustedes saben Cómo son las amas Las amas son miedosas Y yo como figura pública Pues no tengo miedo Dicen Diego tiene razón Diego Ya me ha tocado Que le ha tocado Todo tipo de gente Confrontar Y no tengo miedo Al contrario El miedo huye de mí Dice aquí Hola Jacob Compartido Ahorita te voy a apuntar Yo voy a llegar aquí A donde venden los muebles Mi mamá quiere que le llegue para acá Me la voy a llevar aquí Aquí se llama Bodeguita La bodeguita Dejen llevar a mi mamá La bodeguita aquí Porque quiere comprar un aire acondicionado En la bodeguita Voy a llevar a mi madre Mientras ella se baja Es que mi mamá Es lo que les digo No me apoyan chicos Ahorita no quieren Es que la verdad No me estás apoyando Deja te iba a la bodeguita Es que esto es para que me apoyen Es una Si a la gente le importa yo Si yo le digo a la gente Dime mi mamá Que a la gente No le importa Va a decir la gente Claro Bueno pero ahorita Porque estabas aquí Por eso fue lo que pasó Con el estatal ¿Me entiendes? Dígate Te iba a la bodeguita de volada Y ya me quedo practicando Con mi gente Bueno no Para acá Mira Chequen aquí Ya voy a llevar a mi mamá Aquí a la bodeguita Y yo los voy a apuntar Ahí está ¿Ves? Bájate Yo voy a Yo voy a apuntar Gracias a ir Nuevecito De paquete Déjanlos apuntar A ver chicos Los voy a apuntar Los voy a apuntar aquí A ver Rosy Cristal No le he apuntado Rosy Cristal Rodríguez 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 Cristal Ya quedó Rodríguez Cristal Así es Bendiciones Para ti Para ti Para arriba Jacob Así es La mami Es La mami Es así Y tiene que entender Que para allá Vamos Cuídate Bendiciones Ya está el grande Tu mami Ya está el grande Tu mami Chinchero Tu mami Y la entiende Porque me Me junto Con pura señora Y prefiero Que uno de mi edad Es pura envidia Mejor así Jacob Y cualquier cosa Aquí estoy Si un día Ocupan algo De corazón Aquí estoy Muchas gracias Rodríguez Ya te apunté Rodríguez Cristal A ver Vamos a ver Si nos apuntas Ya está apuntada Rodríguez Cristal Recuerden que andaba manejando Andaba manejando Y no puedo apuntar Cuando estoy manejando Chequen bien Aquí anda un imbécil Mediocre Que se llama Luz Santri Dice Ya estás cayendo gordo Toma tu gorro Métete tu gorro Por el fundillo Ok wey Luz Santri Luz Santri Tiene Facebook falso Se atreve a decir Ya estás cayendo gordo ¿Por qué motivo? Porque pinche batito este De mierda No tiene Ni un Ni dos seguidores Métete esto Luz Santri Por adentro Estás cayendo gordo Porque tienes un Facebook falso Munguia Santri Como tú no eres famoso Trabajas por necesidad De imbécil Por eso estás echando Este imbécil Luz Santri Trabaja por necesidad Alguien que me investigue A Luz Santri Quien es Y no lo voy a tener De rodillas aquí Pidiendo perdón Te apuesto Por eso Luz Santri Que te voy a encontrar Y me vas a pedir Perrón de rodillas Perdóname Perdóname Y eso me encargo Yo gente Investíguenme en la Luz Santri Y les voy a regalar dinero Así de fácil Investíguenme en la Luz Santri Investíguenmelo Y regalo dinero Investíguenme en su Facebook Quien es Luz Santri Y me va a pedir Perrón de rodillas En público En la presidencia principal En la plaza Ya me cayó mal No pero Investíguenme en Luz Santri Ya me hizo enojar Luz Santri Necesito que me lo investiguen Quien es El me va a pedir Perdón de rodillas Y de mi se van a corrar Como ven chicos Investíguen en el Facebook Quien pertenece a ese Facebook Luz Santri Te voy a encontrar Y voy a saber Quien eres Y te juro Que me vas a pedir Perdón de rodillas Diego perdóname Es pura envía Que te tengo Porque la verdad Estás prosperando mucho Trabajas por amor al arte Contesta Luz Santri O te quedes callado O tienes miedo Oh tengo miedo Cucucucucua Cucucua Cucucua Gallina Ya no quiso contestar Luz Santri Mujer gallina No vale Vale madrid Me dijeron a mi profe Recuerden Si investigan Quien es Luz Santri Invesíguenme En donde vive De que ciudad es Y vamos por el Para confrontarle Y me pida perdón De rodillas Y me la va a pedir Pero de mi se me van a acuerdar Hay gente que me tira Hay de aquí Dice aquí Ya Jaco Me caes bien Eres noble Ya ve Ya ve Luz Santri Así me gusta a mi En verdad bien Pero lo que pasa Es que mi mamá Ahorita es Luz Santri Igual que no Luz Santri Te pido perdón Si te ofendí Yo sé pedir disculpas Y la verdad Me caló Lo que me dijiste Que estoy cayendo gordo Estoy flaca Estoy flaco De donde estoy gordo Luz Santri De donde estoy gordo No estoy gordo No estoy flaco Chinchero Ya escucharon Yo sé pedir perdón Y le pido disculpas A Luz Santri Si lo ofendí Pero yo me enojo Yo me enojo Cuando alguien me dice Alguna cosa Y yo sé que no es cierto A qué persona Le va a caer gordo Que le digan una mentira Y no es cierto Lógicamente Si la verdad Yo cayera gordo No estuviera nadie conectado Si es cierto Nadie estuviera conectado Y están conectados Ya 86 personas Oye hasta apunt Captura Ahí está Deje Dejen apunto A lo que hagan falta A ver donde está Chinchero Chinchero Espéreme ¿Cómo le pongo aquí? Oh estoy rentando Estoy rentando Cuartos y departamentos Cuartos y departamentos A ver aquí Omar Vi Ya no Eva Re Que Ya está Omar Ah que tierno Dice Luz Es el único presidente Es el único presidente De Matamoros Tamaulipas Que está regalando todo Es el único presidente Que ha visto cambios En Matamoros Te imaginas Y todavía Tú le tienes gorro Y pues Lógicamente ¿Cómo le vas a tener gorro A este gran presidente Y el coche Si llegara a ser presidente En 2030 Que caigo O sea contrario A lo mejor puede que sean envidias Porque hay muchos Luz a ver si es cierto Muchas personas que te tienen envidias Porque yo no trabajo Trabajo por amor al arte Y tengo dinero Que alguien me explique Trabajo por amor al arte Y tengo dinero Tengo ferias Chequen bien Tengo camionetas Tengo muchas cosas Y tengo Cosas que mucha gente dice Jacob Me caes mal Porque tú no trabajas Y tienes dinero Y regalas dinero ¿Cómo le haces? Ahí está la consecuencia Lorena Desde que estuvo conmigo en la prepa Lorena me lo va a comprobar Lorena Si o no Desde que yo estuve en la prepa Contigo Siempre he sido así yo Siempre he sido Que me quiero superar Lorena me dio de la prepa Que yo en la prepa Yo ya tenía casa Si o no Lorena Yo ya tenía mi casa en Palmares Y los invitaba A todos los de la prepa A dar el reventón Ahí en la casa de Palmares Lorena me conoció De morrillo Y vio que yo entré a la prepa Con toda la actitud positiva Rifándomela Tenía mi bazar Tenía restaurante Cuando yo estudié en la prepa Tenía restaurante Si o no Lorena Me dice Claro Jacob tenía restaurante Jacob ya tenía bazar de muebles En la prepa Yo ya me estaba siendo responsable En la prepa Ya tenía mi restaurante En la prepa Tenía mi bazar de muebles Y Lorena Todavía me lo va a comprobar De que yo ya tenía muchas cosas A pesar de que estaba en la prepa Me dice ¿Por qué motivo? Porque yo siempre he sido Una persona luchona De los 15 años Me fui para Estados Unidos A trabajar ¿15 años? Si es cierto Jacob yo lo conozco de la prepa Y ya estaba Ya tenía casa ¿Ya te apunté Omar? ¿Ya está apuntado Omar? Dice Rocío No caigas en el juego Y no seas Rosero Mejor ignora Recuerden Si es que hay gordo ¿Te imaginas Rocío? Que a ti te la rayen Por ejemplo que te diga A toda tu madre Rocío ¿Qué vas a decir? Tú te vas a enseñar Le vas a decir grosería Le vas a decir hasta lo que no A quien no le gusta Que le digan cosas feas A muchos le gusta Que le digan cosas bonitas Pero mira Si alguien en mi público Por ejemplo Rocío Dice Rocío López No caes en el juego No digas groserías Haz de cuenta Rocío ¿Tú qué harías Rocío? Si te rayan a tu madre Que te digan A toda tu madre Va a decir Rocío Vas a verte hijo De tal por cual De tal por cual Que no sé qué Me rayas en mi madre Pues lógicamente La gente se enoja Cuando le rayan A su madrecita Lógicamente eso cae mal Cae mal Que te rayan a tu madre ¿Quién de lo que está En mi público No se va a enojar Si le rayan a su madre? Un ejemplo Si no es cierto Yo me enojo Si me rayan a mi madre Yo me enojo Si me recuerdan El 10 de mayo Lógicamente Dice Rocío Si pero yo no soy Influencer Yo tampoco soy Influencer Yo soy la mente Soy J.C.H.P No soy influencia Soy J.C.H.P Yo soy más Que un influencer Yo soy más Que un youtuber Soy más Que un político Soy más Que un presidente ¿Por qué motivo? Porque trabajo Por amor al arte Un influencer Trabaja por dinero ¿Si o no? Trabaja porque monetice Pero yo no soy Influencer Yo soy más Que un influencer Soy más Que un youtuber No me comparen Con un youtuber No me comparen Con un influencito Que andan Trabajando Porque quieren monetizar Y ganar dinero Yo gano mi dinero Se lo voy a demostrar Más tarde Con hecho Cuanto es lo que estoy ganando En youtuber Cuanto es lo que estoy ganando En mis redes sociales Y no me interesa el dinero Me interesan ustedes O sea que yo soy más Que un youtuber Soy más que Soy más que un político Prácticamente Un político Trabaja por dinero La mera neta Trabaja por dinero Y muchos quieren robar Yo sin Yo sin Trabajando por amor al arte Hago muchas cosas De la comunidad Si es cierto Jacob tiene razón Jacob hace muchas cosas Es más que un influencer Es más que un youtuber A mi no me comparen Con ningún youtuber Peorro No me comparen Con ningún influencer Peorro Que solamente Ellos monetizan dinero Y andan comprando cosas Comprando carros Comprando mansiones Presumiendo Yo no soy así compadre Yo no soy influencer Solamente soy Jacob HP Pequeño superhéroe Soy un superhéroe Pequeño Ok No me comparen Que soy influencer Yo no soy influencer Los influencers Vienen siendo personas Que piensan en ellos Que monetizan dinero Y piensan en ellos Comprando carros Yo no ando presumiendo Gano mi dinero Y eso que no trabajo Es decir Si Jacob tiene razón Jacob es más que un influencer Jacob es más que un youtuber Jacob es más que Más que personas Que nomás monetizan A lo puro wey Y piensan en ellos Es la verdad Va a decir Jacob es más que un político Porque un político Entra a la política Para invertir a la ciudad Pero muchos no invierten Ustedes saben que se quedaron Con el famoso dinero Aquí en la bolsa Y yo sin pertenecer A la política Invierto de mi dinero Ayudando a la gente Si es cierto Jacob es todo Dice Eso es todo No tienes No tienes Que comparación Si yo no tengo comparación Recuerden bien Se lo voy a poner Ejemplo Eres la diferencia Yo soy la diferencia Yo soy el cambio Que quiere México Y la política Ella me dijo Jacob Si nosotros como políticos No transformamos la comunidad No transformamos la república mexicana Tú vas a entrar directamente Como presidente de Matamoros Y después como gobernar Y como presidente de la república ¿Por qué motivo? Porque tú eres la gran diferencia Yo prometí a los políticos Y senadores Que voy a trabajar por amor al arte Sin que me paguen Y eso sí es la gran diferencia Dice Kirman Sí da coraje Pero esa gente Es lo que busca Hacer enocar Y burlarse A ver Ignora De esas cosas positivas Ya por Si ya Redes están llenas De gente De esas ¿Sí cierto? Pero queremos Oír cosas positivas Como estás haciendo tú Muchas gracias Siempre te sigo ayudando Muchas gracias Hola ¿Cómo andas? Andaba enojado Pues ya se me pasó Lo que pasa es que Yo lo que quiero que sepan ustedes Es que yo no soy Un influencer Yo no soy un político Yo soy más que ellos ¿Por qué motivo? Porque regalo manos de obra Y así voy a seguir toda mi vida Mira estos Tienen eléctricos de Perilla Están en 2800 Si no le bajamos Estos vistos Pero nuevo Son nuevos Y el otro El que no es Perilla Que es este Si digital Están 3000 Pues de cuánto es ¿De media tonelada? 3300 O de una tonelada Es de 5 O sea es menos de la media tonelada Un poquito menos de la media ¿En 2000? Es de Perilla 2800 Pero Pues está nuevo Es nuevo O si quieres dile Pues lo quieres para allá O lo quieres para ti Lo quiero para allá Y si yo después me compro Mimmi te va a ayudar hijo o no Mimmi te va a ayudar No ya dice Estoy solo ahí Porque si te me da la mitad Pues digo Si yo lo compro No me da para Pues está bien Nos le llamamos Dile que sí Que lo eche a la cajuela Pero cuál es el que sea Si nomás Nomás cheque que sea manual Mejor manual que digital Digital no te lo recomiendo Si Está llamada Si digital se va a estar llamada Si es que mi jefa Me está pidiendo Me está pidiendo Cual quiere comprar Va a comprar un área Condicionada de ventana Si uno digital Uno manual Yo le recomendé Uno manual Ahí anda mi jefa Chequen bien Ando ocupadillo Ahí está Vamos a apuntar aquí A las personas Que me están ayudando A compartir Ya saben chicos Yo no soy un influencer Yo soy más que un influencer Un influencer Trabaja por dinero Un influencer Trabaja para que monetice Yo soy más que un influencer Porque yo lo que monetizo Lo regalo A mí no me importa dinero Me interesas tú Vamos a apuntar A Magi Campeón Magi Campeán Campeán Magi Campeán Dice Dylan Miguel Saludos amigo No te conozco mucho Pero si He visto Tu Acción Saludos usted Échale ganas Y para adelante Así voy a decir Siempre pensando para adelante Nunca me voy a desanimar Porque yo nací con este don De ser figura única mundial Lograr mis objetivos Quiero entrar desde abajo Como ahorita lo estoy haciendo A pesar de las críticas Quiero ser presidente Después gobernador Después presidente de la república Después ser un presidente mundial De todo el mundo Caerle bien a toda la gente De todo el mundo Que vean J.C.H.P. para presidente mundial Más adelante Te imaginas un presidente mundial Que cae bien a todo el mundo J.C.H.P. es el elegido Es el presidente mundial Número uno Así lo voy a hacer Tengo que ir superando A mis profesores Que son los presidentes De la política Y todo lo demás Dice Diana Álvarez Dianita Solo ten un poco de humildad Claro Tengo humildad Vamos a ver aquí Vamos a apuntar Estoy apuntando Recuerden que yo soy humildad Me he visto todo chango Tengo mis tenis rotos Chequen Una persona humilde Muestra sus tenis rotos Chequen No les miento Hay muchos que ya ganan Mucho dinero Gana 20 mil Mis tenis rotos Dejen estar humilde Y sencilla Rotos No me importa Lo que me diga la gente Soy humilde Y sencillo Checa Dianita Roto los tenis Y nunca voy a perder Esa humildad A pesar de que gane Y entre presidente Voy a andar así Yo no voy a andar trajeado Aunque me digan Trajate No me voy a trajear Tengo tenis rotos Y no me vergüenza salir así Porque una gente humilde Y sencilla Vale por dos Vale por cinco Lo voy a apuntar A ver Recuerden cuando comparten Tienen que compartir De modo público A ver Llame Moreno Pablito Ya está Pablito Carla María Carla María Airán del Carmen Airán del Carmen Ya está Chinchero Una era de Carmen Airán del... Ah sí Airán del Carmen Sí, ya te apunté Airán del Carmen Jesús Calvo Me preguntan Es departamento casa Recuerden que yo tengo una casa Pero la casa Oscar Ya la renté en 10 mil pesos La casa que tengo en Palmares Tiene alberca Tiene chimenea Tiene palapita Está de lujo La renté en 10 mil pesos La casa Ya la renté Tenía un departamento Un departamento grande De tres cuartos Ya lo renté ayer Ahorita me quedaron dos Me quedaron tres Un cuarto que mostré En este en vivo De dos mil quinientos Refrigerador nuevo Está amuladito Con su baño adentro Tengo uno de mil quinientos pesos Incluyen servicios también Y tengo otro Que se me va a desocupar Esta semana que entra Que es un cuarto En el tercer piso Y tiene otro cuarto pequeño Para que tenga su privacidad Son tres Dos de dos mil quinientos Y uno de mil quinientos Que tengo que hacer Compartir Comparte en cualquier grupo Y te apunto Para que te ganes dinero Para la gente Que se están conectando Y que me conocen Por primera vez Esta es mi página de noticias Yo manejo Tres páginas de noticias Y regalo dinero Todo lo que yo monetizo Lo regalo Porque a mi no me interesa El mugle de dinero Peor No me interesa Este maldito dinero A mi me interesan ustedes No me interesa el dinero Por culpa de maldito dinero Se pelean la gente Por culpa de maldito dinero La gente se mata Por culpa de maldito dinero Pierdes amistades Por culpa de maldito dinero Pasan muchas tragedias Por ese maldito dinero Se pelean gente No puedo creerlo Por ese maldito dinero Se juezran gente Maldito dinero Para que existía No puedo creerlo Si algún día Llegarse presidente O presidente mundial Vamos a ver Que se puede hacer Con el dinero Para que el dinero No exista Te imaginas Si el dinero Sigue existiendo Va a ser la pérdida De la humanidad Todo eso va a provocar Mucha pérdida De la humanidad Primero Requisito número uno Entrar de presidente De la ciudad Requisito número dos Entrar de gobernador De Tamaulipas Requisito número tres Ser presidente De la república mexicana Más adelante Requisito número cuatro Caerle lleno A toda la gente Del mundo Para ser Un presidente mundial Y se que lo voy a lograr Teniendo la carisma Que llevo por dentro Y no comparándome Con gente Que entre en la política Para robar A mi no me interesa El dinero Voy a ponerle El ejemplo A mis amigos De presidencia A mis amigos De la política Que yo no necesito Dinero para andar Para andar como ellos Yo necesito Entrar a la presidencia Para trabajar por amor al arte Sin que me importe Maldito dinero Yo si quiero Se lo rompo a la gabe Me dicen No lo rompas No lo rompas No lo voy a romper Yo si soy capaz de romper Ustedes me creen Que lo puedo romper Y no me importa Para ganarme la confesión Ustedes sepan Que a mi no me importa dinero Si yo llego a ser presidente Voy a trabajar por amor al arte Recuerden Dice aquí Hola ya compartí Recuerden que tienen que Estar en el hemogen A ver aquí Ponte la mendigo Lápiz bofo Ay 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 Ponte la casa La pimpona Méndez La pimpona Méndez Ya apunté La pimpona Méndez Rodríguez Crisada Ya está Ahí está Ya apunté Recuerden que Para mi antes Que el dinero Están ustedes Yo sé que con el dinero Se hacen muchas cosas Yo sé que con el dinero Compras mandado Yo sé que por el dinero Estás trabajando Estás trabajando por dinero Muchos se reciben De profesionistas Para ganar dinero Muchos entran a la política Para ganar dinero Y robar Muchos quieren ser Presidentes y gobernadores Para ganar dinero Y robar Son raras las personas Que entran a ser presidente Y trabajen por amor al arte ¿Conoces un presidente Un político Que trabaje por amor al arte? ¿Conoces un profesionista Que trabaje por amor al arte Y regale su trabajo? Y si no Jico Eres la única persona La verdad La mera neta de Chile Que trabaja por amor al arte Sin esperar dinero A mi la gente A veces voy en la calle Jico Tente regalo 500 pesos Porque trabajas por amor al arte Me lo da Y ese dinero También lo rifo Para que a mi no me importa dinero Me interesan ustedes Es lo que quiero yo chicos Dejar una huella Y una marca en esta vida Que vean que como Jico HP Nunca hubo Dos, ni tres, ni cuatro Fue único mundialmente Y los voy a apuntar A ver Dice aquí andas La Pimpona Méndez Ah la Pimpona Si aquí anda La Pimpona Méndez Nuestra comadre Pimpona Méndez Li Li Lilia Cano Ya te apunté Lilia Cano Ya estás apuntada Nada Voy a recomendar aquí A ver La bodega Te recomiendo la bodega Aquí no apunto Ajas Son compadre La Pimpona Méndez Y Rodríguez Compartido Dicen a ver Rosy Castillo Rosy Ya está Rosy Castillo Juanita Mata Ros Juani Mata Chequenme Tiene que aparecer Ah donde es celular Chinchor Espérame Aquí chequenme Tiene que aparecer Famoso avatar Si no aparece Famoso avatar No los puedo apuntar Chicos Ese protocolo Lo vamos a checar aquí Facebook Vamos a checar aquí El Facebook Vamos a conectarme Aquí J.Cochepé A la máquina Ciento treinta y siete Apuntados A ver Una Dos Tres Ahí está Cada vez Somos más Movimiento J.Cochepé De que se trata El contenido A ver Vamos a explicarle A Roadneck El contenido Se trata De que yo soy Figura pública Regalo Manos de obra En construcción Hago lo que a veces Nuestro gobierno No hace Que es Arreglar calles Repartir Despensa De mi bolsa Checa bien Vamos a explicarle a ella Ella es nueva Rose Yo regalo mi dinero Que monetizo A mi no me importa Dinero Ese dinero Que ves aquí Yo monetizo dinero Y con ese dinero Compro despensa Con dinero que monetizo Hago muchas cosas La cosa es dejar en claro Que yo trabajo Por amor al arte Y voy a hacer así Toda mi vida Más adelante La que se conectó Y me hizo esa pregunta Quiero entrar a ser presidente Y quiero trabajar Por amor al arte Conoce Vamos a hacer la pregunta A ella ¿Conoces un presidente Que trabaja por amor al arte? Y si no Yico No 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 conozco presidentes Que trabajen por amor al arte Sería único Y ejemplar Yico Siga así Y recuerden Los voy a apuntar A todo lo que compartan Apuntando Para que se ganen dinero Ya la rifa La voy a hacer Esta semana Voy a ver que día Y aplica Para toda la república mexicana La cosa es que No me anden comparando Con cualquier influencito Con cualquier youtubito A mi no me comparen Con cualquier youtuber Recuerden que soy único Que regala manos de obra Y lo que monetizo Lo ayuda a ustedes Creo que ya salió mi jefa El chavito Ahí está el aire Mi mamá ya compró un aire Ya metieron el aire En la parte de atrás Nancy de la cruz A ver Nancy Nancy de La De la Ya Vámonos Ahorita los apuntos chicos O Ro Ah Ya te compartí A ver si gano Roast next A ver Roast Espérame Roast next No la pones en la ventana Para no dejarla Para que lo cales Ya lo calo Ahí duró un ratito Como 10 minutos Pero para la noche Para dormir a gusto Lo calo Si ya Venimos a comprar otro Mañana ¿Quieres otro? Si para mi cuerpo Ah si Lo ponen en la noche Un rato También 2821 Igual ahí es en 2400 Y está nuevo Casando Terrazas Y saludo para tu mamá Ah gracias Igualmente Casando Terrazas Comparte en cualquier grupo Me están viralizando Me están viralizando en Guatemala Otro me viralizan en Argentina Otro me está viralizando en Brasil Recuerden para ser figura única Mundialmente Necesito que ustedes me ayuden Para ser un presidente mundialmente Más adelante Si Dios quiere y me lo permite Tengo que ganarme a toda la gente del mundo Para que vean que Roadnex Roadnex ¿Y Roadnex era así next? Noemí Hernández A ver Vamos para acá Para que locales Lo que yo lo calé Mira Que si noemí Hernández Te manda saludos A tu cuñada Noemí Hernández Ah si La mejor cuñada Dice No si Bueno a ver aquí Jesús Amay Jesús Amay Es de México De FI Se está encarrando De viralizarme En todo el estado de México Jesús Samay Roadnex A ver Roadnex 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 Ya te apunté Roadnex Ahora si te corregí Jesús Amay Te imaginas que gano otra vez Va a ser la quinta vez Que Jesús Amay va a ganar Jesús Amay está apuntado Veinte veces Si no me equivoco Te imaginas que gane Jesús Amay Y te dirás No me Jesús Amay Está ganando mucho Porque él comparte Cada en vivo Cada transmisión Cassandra Encárgate de compartir Para que aparezca el ábato Del logotipo ¿Dónde quieres ir? A qué tienda A cuál Ah la de la central Bueno Déjame ver la vuelta Pero ahorita los apuntos chicos Ahorita los apuntos No se me desesperen Yo me tengo que quedar Para jugar el aire Si no se lo vuela Espérame chicos Estoy quemando La famosa llanta Quemando La famosa llanta Quemando La famosa llanta Agárrense Agárrenme La vuelta de bandido Aquí Vuelta de bandido RUM 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 Ándale No pero aquí Como que no pasa nada Al contrario Ya me di la famosa Vuelta de bandido De Nú Chinchero Ya lo llevo Me di la famosa Vuelta de bandido Ustedes no se den La vuelta de Nú chicos Está prohibido Dar la vuelta de Nú Yo lo hice de enemigo Para que vean un ejemplo Que no tienen que Dar la famosa vuelta de Nú O si la Darla con extrema Precaución Como yo la di La famosa vuelta de Nú Ya compartido Ahorita se apunto Dejen voy para Soriana Aquí de la centrada camionera Para seguir apuntando Recuerden Denle like a mi canal De youtuber No nomás compartan Denle like a mi canal Para que si tu ganas dinero Y no le dices like a mi canal De youtuber Vas a perder Y tienes que dar like A mi página Esta nueva página Denle like Denle like Para Para que la gente Me vaya conociendo mundialmente No solamente De Matamoros De la república Sino que esto Aplica mundialmente Esto se va a nivel mundial Recuerden que los informes De las albercas Ya los di yo Pongan atención chicos Los informes de las albercas Yo los di con lujo de detalle Chicos Di con lujo de detalle La información de las albercas Chequen la transmisión De YecoHP Noticias La original Yo di información Clara Hay gente que me están pidiendo Información Recuerden que la información Ya la di En el en vivo La gente que puso Si es cierto Yeco ya dio la información De las albercas Aparte le puse El título De la información De las albercas Recuerden que para eso Son las transmisiones Cuando yo Le hice en las albercas Di el informe A como la rento De las albercas Por cuantas Todas las que incluí Todo eso Recuerden que me Desgasté las gargantas El día de lo de las albercas Las informes Ya están ahí chicos Pongan atención Por favor Por favor Voy a llorar Porque puse como título Información de las albercas Chinchero Saludos a Yesenia Flores Dice apúntame Yesenia Flores Es de Monterrey Nuevo León También se está encarando De viralizarme En todo el estado De Monterrey Para algún día Ser gobernador De Monterrey Más adelante Te imaginas Yesenia Yico Chapeco Gobernador de Monterrey Voy a hacer muchas cosas Muchas cosas ahí Principalmente que haya agua Que haya agua potable Y que haya agua Que nunca se vaya el agua Ver la manera De agarrar la playa De agarrar la playa Para que el agua Se pueda reciclar De la playa Yo sé que es difícil Reciclar en la playa Porque se necesita Millones y millones De dólares Para hacer que la playa Se bombee O sea si Tiene que se tenacizar Pero todo se puede Yo sé que se puede Aquí invertí millones de más Si uno no invierte Nada en la playa Para que se recicla Que el agua Nunca se va a hacer nada Ya lo voy a apuntar ¿Dónde está? Lo voy a apuntar ¿Ves Manotarres? Se me hace que Otro para mí A comprar No me quiso bajar No les gano mucho Les gano 100 Me quieres quitar La ganancia Es lo que le di al vecino Que te dije En 2500 ¿Es igual a ese? Sí creo que sí Dijo no Es mejor de perilla Dice Ahí está Ahí está Ya se va a bajar Ya se va a bajar Se va a bajar Soriana Yo me voy a quedar aquí Apuntando a la gente Recuerden compartir En modo público No me digan compartir Porque tiene que Tiene que Estar el avatar Ves No te ahorres También el compadre Al lado Se quedó Ahí está Se quedó Unos patios Está bueno Bueno Saca Creo que aquí hay banco De ese Bueno Necesito calar Este Cómo me sale Tengo Ahí está Ya se fue mi mamá Se bajó aquí Ahí va Va para Soriana Se bajó para Soriana Allá en Soriana Se bajó Ahora Dice aquí Ya compartí Déjenlos apuntos Chicos Ya se ha apuntado Que es un Samay Lucidamente No me aparece Tu avatar A ver Chequen bien chicos Les voy a mostrar Lo que están compartiendo Lo que aparece Del avatar No echenlo más mentiras Chequen bien Ah Chinchero Espérame Me recibieron La cuenta Se recibieron Tu cuenta Durante 27 días La actividad De tu cuenta No respetó Nuestra norma comunitaria Por eso No puedes realizar Algú chingada Chinchero ¿Qué me pasó? De las acciones Que Sueles Chinchero Espérame Me restringieron la cuenta Me restringieron Me restringieron la cuenta No sé por qué motivo Que porque hice algo inapropiado No sé qué hice Me bloquearon la cuenta Se restringió tu cuenta Se restringió tu cuenta Puedes realizar alguna de las acciones Que suele pasar No recuerden que eso fue el día que reporté el puente Este fue en mi otra página Chequen bien Chinchero Los goceros Los goceros no pasa nada Porque ya ven El jero y la mona Hablan gocería Hasta lo que no Pamela Chub Habla gocería Y no les pasa eso Eso no fue por gocería Les voy a decir Por qué fue Antes de criticar Chequen Está la Pamela Chub Está jero Y mona Que hablan puras gocerías Y tiene millones y millones Les voy a decir A qué se vio Antes de criticar Gente Chequen primero Por qué es No es el vocabulario El vocabulario Chequen la Pamela Chub Mi compañera Pamela Chub Mi compañero Jero Y la mona Que hablan hasta demás Chequen bien Esto fue Porque yo le puse de título Puñetas En una publicación Le puse puñetas Que fue en mi página Chequen bien En esta página Chinchero En esta página Que les voy a mostrar Yo puse de título Puñetas Cuenta Aquí Aquí le puse de cuenta Aquí le puse sobres Puñetas Le puse puñetas Y me bloquearon Porque le puse como título Puñetas Tú puedes decir maldiciones En el en vivo No pasa nada Lo único que no te puede tolerar YouTube Es que pongas como título Puñetas O que pongas Joto Si tú pones Joto O puñetas Lógicamente Te van a cerrar el Ibe Fue lo que pasó Yo puse como título Puñetas Porque un vato Me humilló Y le puse como título A honor de un puñetas Y por eso Me bloquearon Me castigaron Pero no tiene nada Que ver el vocabulario Lo que pasó aquí Fue que yo puse puñetas Y me bloquearon Porque puse puñetas Chequen bien ¿Cuántos seguidores Tengo en esta página? Bueno ¿Cuántos siguen? ¡A la máquina! Ya tengo 10 mil Tengo 10 mil 21 10 mil 21 Gente que me apoya 10 mil 21 gente que me apoya Siguen esto Chequen bien 2 mil 21 gente Estoy feliz ¡Ah! ¡Ah! Estoy feliz! Ya me siguen 10 mil 21 10 mil 21 Ya me siguen 10 mil 21 Me siguen 10 mil 21 Me siguen 10 mil 21 ¿Quién es la bola de arridos? Bola de arridos Me siguen 2 mil 21 Vamos a bailar ya Para la bola de arridos Que sepan que J.C.H.P. Tiene 10 mil 21 personas Que les interesa J.C.H.P. Dejen Báilo ya Chinchero Dejen pago la camioneta Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar ¿Dónde están los arridos? Tengo 1021 La Ay 1021 1021 Ya me siguen 1021 A ver Vamos a bailar La mamá Vamos a poner La mamá Y la mamá Para bailar La música Aquí A ver quién me ve A ver quién me conoce Chinchero Tengo 1021 1021 Que me siguen Ya vamos a llegar A los 100 mil 10 mil Por 10 Voy a tener 100 mil Muy pronto Voy a tener 100 mil Y de ahí No vamos al millón Vamos a bailar La mamá La mamá La mamá De la mamá Chinchero Rápido ¿Dónde están mis lentes? Bofos Méndigo lentes Méndigo lentes ¿Dónde están? Chinchero Hacer Méndigo lentes Méndigo lentes Se la pelaron los vatos Que ya me siguen 10.021 10.021 me siguen 2021 Ya me siguen 10.021 10.021 se la pellizcaron Porque la verdad mucha gente me apoya Bola de arrido, bola de agujete Lo que me echan bastante Ay ay que feliz me siento Me dieron la sorpresa que ya tengo bastante A pesar de que me bloquearon la página Sincero Espérenme A ver a ver Vamos ay no puedo creer que ya tengo 10.000 Chequen bien no les miento chicos Tengo 10.021 Si ya ven no es un juego Me siguen muchas personas Yo hablo en serio Tal vez juegue Chequen bien Échale gana No se agüite Todo para adelante Vamos Y vas por más Te imaginas 10.000 multiplicado por 10 100.000 personas Esto es un hecho Esto significa personas que les intereso Les intereso A 10.021 personas Ya salgo de personas A pesar de que me hagan bloqueado Ahorita que ha sigado como quiera Ya la gente le están online en mi página Porque les intereso yo Les interesa mi labor Que hago de ayudar a la gente Y me decían Jacob está loco Mira Un loco no tendría 10.021 personas Un loco Se la pasa en la calle Ahí tirado Nomás pidiendo dinero Yo no Yo regalo mano de obra chicos Esto es un hecho Ya tengo 10.000 Y no solamente eso Chequen mi otro Mi otro grupo Se lo voy a demostrar con hechos De que yo tengo en otro Tengo 22.000 A ver En esa tenemos 21.000 21.475 Tenemos el doble 21.475 Personas que les intereso Chequen bien chicos Jacob HP Renta de cuartos Tenemos 21.000 Tenemos el doble Aquí vamos por los 100.000 Chequen bien Aquí chicos Ya tengo 22.475 Que me siguen Esto se trata De pura renta Si yo veo que aquí Publican una tontera Aquí tengo 13 publicaciones Chequen bien chicos Aquí Se trata de renta Si yo veo que publicas Alguna tontera A ver empleos Esto lo voy a rechazar ¿Por qué motivo? Porque aquí me comentaron Algo de empleos Aquí me publicaron Multimetro Amperímetro Eso no se trata Nada de renta Aquí hay que eliminarlo Porque no es de rentas Aquí Tiene que haber Pura cosa de renta Yo como que Este grupo Lo voy a eliminar Tiene que ser de rentas Aquí Alguien puso algo de mi No 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 Rechazar Rechazar Chequen bien chicos Aquí voy a rechazar 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 Ya rechace Ay Ay Déjeme así para la vaina Chinchero Ay 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 ¿Quién es? ¿Alguien vino a verme? A ver Chinchero Chinchero ¿Me conoces? Jacob Jacob HP A ver Una capturita Una, dos, tres Ahí está Traje a mi mamá Pero no me puedo bajar Porque mi mamá Dejó un aire acondicionado Detrás de la ventana Dije Si me abajo Se llamaba aire acondicionado Ahorita ya chequé La otra página Tengo diez mil Gente que me sigue Dije Alas diez mil Que diez mil les interesa Y en un grupo Tengo ya veintidós mil Dije Ya vende Ahí la llevo como quiera Poco a poquito Que me inicie de compras ¿Por qué? Sí Esta bien mi mamá Dijo mi mamá Sácame a comprar Que madre Tengo que trabajar Tengo que entregar Un departamento pintado ahorita Un cuarto pintado Me lo entregaron Para estar medio despintado Dije lo voy a entregar pintado Para que la gente Me entreguen A ti como está Pero hay mucho que rende Que de repente Le rendes un cuarto Y te lo entregan De repente Todo feo Maldratado De hecho Uno de mis cuartos Compré un coche Un agua en tres mil Pille tres mil depósito Y la persona Me metió ocho gatos El coche Todo un cagado Completamente Y cuando se fueron No me pidieron depósito Que raro Que no me pidieron No me pidieron depósito Que bueno Y subí El coche Todo casi Chinchero Yo vine emocionado Le dije No Es que uno Como patrón Se emociona Cuando la gente No te pide el depósito Y yo como Me va a entregar Y dice Chinchero Ya No tuve que tirar Porque tenía Bastante caca de gato Y pegada No se podían ni quitar Dije Si lo mando a lavar Ya no va a ser lo mismo Que como quiera El germen Se impregna por abajo Dije No hombre No es bueno Como quiera Tener muchos Así Muchos departamentos Si tu crees Vamos a tomar La foto Que es el otro celular Vamos a tomar La foto La foto Es que Estaba a chequear La foto o video Como tu vienes Eh Quizá Un pequeño video Un videito Un videito Chinchero Prima la foto A ver Chinchero Ahí está Una, dos Otro, tres Si me quito Los dentes Como que me cale El sol No se Que tengo La vista frágil Soy de vista frágil De hecho El martes Me voy Voy a salir Ahí El sol A ver Un pequeño video A ver Hola Hola ¿Cómo están? Soy Jeico HP Jeico HP Youtuber Jeico HP Noticias Pequeñito Influencia Que lo aplastan Así Pero no soy Influencia Recuerda Dicen que soy Más que Influencia Lo que los Influencia A veces Dicen que Ellos Trabajan Porque quieren Y que yo Lo que Monético Por lo Real Sincheros Y que Seguí sola No Acá Me dijeron Jeico Es que hace Rato Me dijeron Me enojé Dije Este Vato Conmigo Cosa Y me hicieron Enojar Y ya Fui Disculpame Dije Yo te dije Que me caes Gordo Dije Si te caigo Gordo No me sigas Nada más Si cae El problema No es para que Digan Me caes Gordo Y fue lo que Pasó Recuerden Si Recuerden Chicos Si les caigo Gordo Mejor Ni me sigas Ve a seguir A gente Maldicienta Yo no digo Maldición Yo digo Chinchero Nada más No tiene Nada más Que diga Chinchero Y ella Vino A apoyarme Chequen Chequen La gampulga Soriana La gampulga Mira la gampulga Es que la gampulga Es que la gampulga Es que eso le salieron Bueno Pues ya se me rompieron Chinchero Este no es en vivo Allá está el en vivo Chinchero Este era un video Chinchero Clique Clique Este en el en vivo No Ahí está Ahí está Ya fueron Cuántas cosas Yo aquí voy Saben que Estoy apuntando Practiquen entre ustedes ¿Cuántos son? A ver ¿Cuántos son? Chinchero Son 86 Practiquen entre ustedes Desde aquí Ya me disculpe Con Jacob Fue solo Un comentario Él me Él me cae muy bien Es muy noble Checaron Él me pidió disculpas Sí me pidió disculpas Desde hace rato Escuche Hace rato dijo Que me le caía gordo Pero estaba jugando O a lo mejor La esposa de él O el esposo Él a lo mejor No le dio Y me dijo Me cae gordo Jacob Pero yo que culpa Tengo que a lo mejor Si tu esposo No te da Si tu esposa No te da No se desquiten conmigo Yo soy noble Y sencillo Es que mucha gente Que de repente se enoja Porque Si a lo mejor Por ejemplo yo Si yo tengo una novia Por ahí Y no me dio Voy a ser enojado Que me caigo Raquel Tampoco se vale Si a mí no me dieron Alguna cosa Por ni modo No me dieron Aquí está contento Que no te dieron Ya te da mañana Pasó mañana Y eso fue lo que pasó Ya lo fui a dejar Es que me lo puse En viernes Sábado Y domingo Y el domingo Lo tengo que traer a las 12 A las 12 Estoy transmitiendo Yo iba a cortar Hace rato Porque dije Esta es la más Esta es la transmisión Del departamento Que iba a rentar Y dije Para que la gente Valore todo lo que hago Que no es fácil Y yo aquí Dice Jacob Nomás no me quiere contestar Y dije No contesto Porque me la paso ocupadita Voy a llegar a la casa Y voy a llegar pintando El departamento Si alguien me está Marque y marque Friggy Friggy Contéstame No puedo Porque voy a estar pintando Y de repente Me estoy bañando Y me dice la gente Contéstame Eres un grosero Y dije Todavía Me dicen grosero Porque no contesto Es porque estoy ocupado Porque dije Ya muchas personas Ya me siguen Ahorita son 10 mil En una página En el grupo Son 22 mil Que tengo que manejar Ya Estoy como con 50 mil personas En diferentes grupos Dije Ya como quieras Tienes Yo soy tu administro Todas las cuentas No es fácil Como quiera administrarla ¿Tú qué? ¿Y hace mucho Te explotó mamá? Tiene como unos 20 No, unos 20 minutos Pero a veces Tarda como una hora Depende Porque dijo Que quiere regresar Y compró otro aire acondicionado Porque el mini split Ahora que se nos fue la luz Lo que pasó Fue que se descompuso El mini split Y ese inverter De lo más bueno Costó 13 mil Pero se descompuso Porque se iba la luz Y se apagaba Fue el día que reporté Se descompuso el refrigerador Cuando se descompuso Ese refrigerador Lo que tiene que ser Se apaga 48 horas Y después se vuelve a prender Y yo dije Ya lo descompuso la luz Pero volvió a prender Es que lo que dicen Que esos refrigeradores Así vienen Son de lo que van Entre 8 mil Que tienen dos puertas Y otra baja Es que son caros Porque cuando se va la luz O alguna cosa Se apagan Y después de 48 horas Se vuelve una rincha Se protegen Se protegen Y hay que arraburarse Y por eso costó caro Pero vale la pena Como quiera Aquí quiere mi camión Que se va a prender Que ya la apague Hace rato Si Si tú quieres Ah si Y luego tú ¿Vas a comprar qué? No hombre Mi mamá también está ahí adentro Está adentro Voy a espérame con Jacob acá Si Deja Hasta Jacob Ya lo vi Si Gina Deja Apunta a las personas Ahí ¿Me puedo sentar Rito? ¿Está ahí? Sí Voy para allá De aquí Vamos a esperar Nuestras mamás Que salgan Las mamás de la abundancia Que nos salen Chinchero Vamos a apuntar aquí 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 está Ahí está Vamos a Vamos a Vamos a Aquí Apuntar Es que yo le digo a la gente ¿Qué dice la gente? Es que tú estás comprando Es que yo no estoy comprando gente Yo lo que hago es Premiar a mis seguidores Premiar a suscriptores Y yo por eso regalo dinero ¿Pero qué dicen aquí? Están en todo el mundo Saludos amigo ¿Quién sabe? ¿A quién apunta? ¿A quién apunta? A ver Sandy Bell Es que sola Lo tomé en cuenta Fue una renta Y resultó Cuando me la llevé a México Luego luego se cayó Y ese se me va a caer De ese Lo tiene mi mamá Pero se cayó Y no le pasó nada Mira ¿Ahora está con ganas? Es que ¿Ese 20? Sí Ese es Es el Es el 21 Es el 20 Ese llevo dos años Con él Me ha salido bueno Se me ha caído Pero le puse carato Le puse todo Y está salido bueno Voy a apuntar A ver Chinchero Ahí está Es que se tiene mucha información Por más que le haya dado mucho aquí A ver aquí Sandy Bell No le ha apuntado Sandy Bell ¿También acabas de bajar tu mamá? Sí Hace como 10 minutos 10 San Tonta chinchero Sandy Bell Así anda A veces No A veces Como me comieron Se va para arriba Se va para arriba Para arriba Para arriba Sandy Bell García Flores Ahí está ¿Ese es para la rifa? Sí Este va para la rifa De cuenta Yo la rifa Se me hace que la puse cada 10 10 Como que así se va a una buena fe ¿Te imaginas? Si rifa de cuenta Mil pesos por semana Mil pesos Se me van a cuatro mil Y lo que digo Cuatro mil por semana Cuatro mil por mes Casi lo que saca uno Es un salario mínimo Salario mínimo De cualquier empleo Y dice que a mí Se me está yendo como quiera Dice mi mamá Es que mi mamá Ya me hizo una voz Dijo mi mamá Porque yo Al principio he hecho mentiras Yo dije Youtube y Facebook Ya me están monetizando Hace como un año Que ya me están monetizando Porque andaba gente De cada paro que sea Llego quieren monetizar Y se va a olvidar de nosotros Eso me cayó mal Dije mi mamá Yo voy a inventar Que ya estoy monetizando dinero Y yo agarraba de mi renta Agarraba de mi renta Para ayudar a la gente Y uno dijo Yo sé que tú no monetizas Tú estás agarrando dinero De tu renta Y estás diciendo que estás monetizando Para que la gente No te diga cosas Y que como sabes Y es de que me cae mal Que mucha gente Nomás habla Llego quieren monetizar Y nomás se va a olvidar de la gente Dije Dijo a contrario Estuvo mejor que lo que hiciste Echaste mentiras Que ya estabas agarrando Tu renta para ayudar a la gente Con mis rentas Repara el puente Yo le dije a la gente Fue con lo que monetizé Y no Apenas me monetizaron Apenas hace una semana Dice Yeico Como eres Yeico Con lo que tú ganas tu renta Arreglaes el puente Y todavía no te estamos De hecho yo ahorita tengo Tengo 1800 pesos En el Facebook Y aquí en la página de En el canal de Youtube Tengo 12 dólares apenas O sea que con lo de mis rentas Hago las rifas Con lo de mis rentas Reparo los puentes Y ahora lo que voy a hacer Es que ya con lo que me monetizan Va a ser con lo que voy a estar ayudando a la gente Ya con lo que yo gane como empresario Voy a invertir en mi departamento Digo a mi mamá Yo lo que quiero hacer Deja porque se Yo lo que quiero hacer aquí Es que la gente vea De que todo se puede en esta vida Por ejemplo yo Quiero seguir invirtiendo Si Dios quiere A lo mejor para diciembre Quiero cerrar con 40 mil De aquí Si llegara a ser 2030 Ya quiero hacer ganas De mi puro negocio Que gane 200 mil pesos De mi puro negocio Que siga invirtiendo Ya va a ser una buena feria ¿Para qué voy a querer robar? Yo sé que las cosas cuestan Desde un principio Ahorrarse la mano de obra Tiene su chiste Es lo que quiero hacer Ahorrarme la mano de obra Como voy Llevo 15 años ahorrándome la mano de obra Me he ahorrado un millón de pesos De mano de obra Y ahora quiero hacer un abarrote En el abarrote voy a invertir 300 mil pesos En el abarrote para diciembre Un abarrote Como tipo Oxxo Pero quiero vender todo en general Para que me genere Mínimo como 20 mil Que me genere Ya va a ser una buena feria Es así A ver aquí dicen Flor Y ves Vamos a apuntar a Flor y ves Ya voy a cortar la transmisión chicos Para estar platicando aquí Con la famosa fan A ver aquí Sandy B Rodríguez Cristal Diego invita A ver Y si vamos a Oxxo Por un refresco ¿Qué es un refresco? No No bueno Mejor Lo mejor Lo mejor sería que corte Para tener un poco privacidad Aquí platicar con la comadre Si Ya ves Vamos a platicar con la comadre Aquí Los vemos Los dejo Porque voy a platicar No piensen mal No piensen mal Yo soy muy difícil Soy de los hombres No lo voy a llevar al hotel Que está acá atrás A la máquina De hecho te voy a acuerdar Una vez Una muchacha Se encueró Me dijo No Yo soy difícil No no Me lo cerré Y me lo puse con cintos No 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 Bueno No vemos Me despido Adiós Voy a Voy a platicar Y más de rato Voy a trabajar Y lo vuelvo a apuntar No hagan la famosa trampa Y no me hagan enojar No la